¡Muy buenas tardes! Aquí estamos en una nueva entrega de Teatro Crítico para seguir hablando de una cuestión que llevamos entre manos desde hace varios programas, la cuestión es ni más ni menos que el texto publicado por Pentalfa y cuyo autor es Luis Carlos Martín Jiménez que lo tenemos hoy también entre nosotros. Es la cuarta entrega, los temas que hemos tratado al hablar de este libro han sido diversos y esta es quizá la última, si es la tercia pues volveremos a retomar las cuestiones que escribe, que trata Luis Carlos en este libro que es el mito del capitalismo. Si estamos en esta cuarta entrega es sobre todo porque el otro de los contrapulios que tenemos aquí que es Carlos Madrid pues quizá en la primera, en el primer programa que hicimos cuando estaba con nosotros Tomás García señaló que sería muy interesante pues incidir en las cuestiones que trata Luis Carlos Martín Jiménez en el último capítulo de su libro El mito del capitalismo y como nos pareció una idea estupenda pues aquí estamos aquí estamos pues para tratar sobre todo, como les digo estas cuestiones que trata en el capítulo creo que es el capítulo 8 de este libro Los temas que ahí se barajan y que entre otras cosas pues Carlos en una conversación anterior pues me ha señalado que sería interesante que pusiéramos ahora ante ustedes pues son los que como les digo están en ese capítulo referidos a las a la cuestión de los universales la cuestión de los universales en conexión con la filosofía de la moneda que nos presenta Luis Carlos en el texto y también una cuestión que tiene una relación una conexión directa con este anterior el de los universales que son las analogías que se dan entre el hecho de que no haya y no pueda haber una moneda única es una de las tesis fuertes defendidas por Luis Carlos Martín Jiménez en la filosofía de la moneda y la conexión con el pluralismo que defiende o que expresa el sistema del materialismo filosófico ah y también por cierto una cuestión que es la primera que se trata en este capítulo que es la cuestión de la polémica sobre el origen del capitalismo quizá podríamos incluso empezar por aquí y luego ya nos vamos a la cuestión de las analogías ¿verdad? y de los universales Luis Carlos Martín Jiménez introduce no la famosa tesis de Max Weber de que el origen del capitalismo sería una cuestión que tiene que ver con la ética con la ética de ciertos protestantes concretamente de los calvinistas bueno de cara a introducir y pasarle la palabra a Carlos Madrid porque claro como el autor lo tenemos ahí delante pues supongo que una vez que digamos lo que a nosotros nos parece decir a Carlos y a mí pues él dirá pues ampliará explicará o contradirá lo que nosotros le hayamos podido señalar bueno a modo de introducción ¿no? me gustaría señalar algo que yo le había oído ya al profesor Gustavo Bueno que tiene que ver con la negación incluso o por lo menos aclaración de esta tesis de Weber la verdad es que he tratado de buscar dónde se lo oí pero no no lo he podido localizar pero con todo pues zarandeando por internet he llegado a a buscar pues vamos incluso en el propio texto de Max Weber pues las cuestiones que bueno que yo había escuchado a bueno y es la importancia que tienen los jesuitas precisamente en ese espíritu del capitalismo ¿no? para que se consolide o para que triunfe o para que se lleve a efecto el modo en palabras de Marx el modo de producción ¿no? que inauguraría la transformación de la edad media en la edad moderna y con el con el ascenso de la burguesía al control del poder ¿no? de los estados nación etcétera bueno lo que a lo que vamos bueno había incidido en un dato que recoge del propio Weber y es que está olvidado que la gente parece que que lo deje de lado ¿no? y es la relevancia que tienen los jesuitas ¿no? ese orden ese orden que que van llevando a no solo en España que ya sabe todo el mundo ¿no? que los jesuitas lo funda Ignacio de Loyola un señor que nace en un pueblo de Vizcaya pero que cuando se da la reforma ¿eh? organizan colegios colegios en toda Europa en Alemania en Inglaterra en Francia el mismo Descartes ¿no? estudiaría en un colegio recién inaugurado ¿no? el famoso colegio jesuita de la flecha bien en principio los jesuitas desde luego que estos colegios los inauguran pues para ser jesuitas pero con con las necesidades de de enfrentamiento que hay con la con la reforma y también con la situación del contexto ¿eh? que se está dando a principios del siglo XVII pues abren estos colegios a a los que no son jesuitas no van a ser jesuitas a los seglares y estos colegios están marcando un modo de ser y un modo de 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 actuar que replica el orden de los monasterios ¿eh? bien este ascetismo este ascetismo Weber incide en que en que también es muy importante de cara al triunfo de este sistema capitalista ¿no? podríamos decir ético ¿no? el comportamiento ético y por lo tanto no sería por tanto sólo la ética calvinista ¿eh? la que marcaría los los pasos para que triunfara y no sólo la ética sino también el hecho de que iban a triunfar el hecho de que iban a ir al cielo ¿no? si triunfaban en la vida terrenal sino sería esta ética católica por tanto de los jesuitas la que también influiría en ese en esa consolidación bueno en esa en este desarrollo implantación y consolidación del capitalismo bueno esto con esto que acabo de decir le doy la palabra pues a a Carlos y adelante Carlos luego ya vendrá Luis Carlos a decir lo que sea muy bien pues dentro de esta de la primera de las tres cuestiones ¿no? que tienden puentes o analogías entre la economía y la filosofía esta que has planteado con respecto al origen del capitalismo ¿no? en la polémica que se suscita y que en cierto modo aún sigue viva a partir de la obra de Max Weber bueno pues aquí hay que señalar a mi juicio ¿no? que Luis Carlos en el libro pues elabora una una clasificación de las diferentes posiciones al respecto ¿no? una clasificación que él hace además con haciendo una 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 aviso y advertencia al principio ¿no? donde los tres términos que involucra que serían protestantismo capitalismo y catolicismo ¿no? están tomados allí casi como si fueran clases atributivas ¿no? como una especie de recurso para poder hacer la clasificación aunque él mismo es consciente de esa limitación ¿no? entonces él allí va repasando las diferentes posiciones ¿no? las relaciones que se pueden dar entre estos dos términos que sé yo por ejemplo la de como el protestantismo determina el capitalismo a través del catolicismo etcétera etcétera la combinatoria en una palabra que se puede dar ¿no? y la duda que a mí se me planteó ¿no? y ese quizás por lo que yo en ese primer programa sugerí que esto había que abundarlo ¿no? y como está aquí Luis Carlos pues se la puedo plantear ¿no? la duda claro él cuando trata estos temas nematológicos ¿no? al final del libro ¿no? un poco siguiendo también el mismo procedimiento que hacían filosofía de la técnica donde después de hacer toda la recorrer el curso bueno el núcleo la corteza y el cuerpo y el curso de una esencia la última parte se analizaban estos componentes nematológicos ¿no? claro aquí están analizados obviamente esbozados ¿no? porque son temas muy amplios ¿no? y a mí la duda que me suscitó el análisis del libro es el siguiente si no lo entendí yo mal ¿no? como que no sé hasta qué punto en el libro parece como que Luis Carlos viene a decir que la posición propia de las coordenadas del materialismo filosófico coincidiría con una de las posiciones de la tabla pero mi sensación y es lo que a lo mejor puede ser un error de interpretación y como está aquí Luis Carlos pues por eso lo planteo era que en cierto modo la explicación que luego él daba estaba que la propia destrucción de la tabla en tanto en cuanto esa tabla considera como casi de una manera unívoca al catolicismo al protestantismo y al capitalismo porque el el la baza fundamental el factor fundamental sería la dialéctica de estados una vez más en el instituto del capitalismo y claro aquí tan importante sería la lucha del imperio católico español que se yo contra el imperio inglés protestante o contra el imperio holandés calvinista pero también contra el imperio cristianísimo francés con lo cual aquí tan importante sería a lo mejor la lucha de católicos contra católicos españa contra francia como la de españa contra ingaterra o españa contra los los rebeldes holandeses y donde el factor fundamental a mi juicio y ahora diré por qué digo a mi juicio y yo creo que está ahí esbozado pero es lo que le preguntaría a luis carlos es de nuevo el descubrimiento de américa y la circunnavegación de magallanes y el cano y digo esto por dos razones una es conectando con José Chu porque esta polémica a mí siempre me ha recordado la polémica del origen del capitalismo con Max Weber a la polémica sobre el origen de la ciencia moderna con la famosa obra de Merton de los años 30 la de la sociedad puritana inglesa y el origen de la ciencia moderna es lo mismo es básicamente la misma polémica y donde esa polémica que por mi parte sí que la tengo un poco más estudiada y en alguna charla en la EFO en la escuela de filosofía he intentado ahí analizar el factor determinante del surgimiento de la ciencia moderna es el descubrimiento de América y el paralelismo se puede abundar todavía más con lo que dice José Chu con los jesuitas porque el famoso que se dice ateaso español en el siglo XVII pues hay que ponerlo entre comillas porque precisamente los jesuitas habían constituido una red internacional que permitía que los libros conocimientos etcétera fueran de aquí para allá y de allá para aquí con lo cual efectivamente lo mismo que dice José Chu del papel católico de los jesuitas en el capitalismo voy a que señalarlo también en el establecimiento de la ciencia moderna en el siglo XVII entonces eso con respecto a José Chu y el otro testimonio que yo creo que apuntaría en esta línea antes de cederle la palabra a Luis Carlos es aquello que dice el propio Adán Smith en la riqueza de las naciones dice cuando dice que los dos hechos más importantes para la economía mundial fueron gestas marinas dice remontar el cabo de buena esperanza y cruzar el estrecho de Magallanes y el Pacífico para alcanzar las Molucas entonces hasta qué punto estas dudas que a mí me surgió porque claro ahí está todo muy apretado pues cómo las puede solventar Luis Carlos bueno pues muy bien muy bien o sea es que a ver vamos a ir como primero por el planteamiento del problema tal y como estaba planteado que lo que decías tú que hay que cogerlo con pinzas hablar de capitalismo porque o sea hablar de capitalismo hablar de catolicismo porque hay diferentes países en juego hablar de protestantismo ¿no? como lo primero es el planteamiento el lo interesante o sea a mí me parecía que introducir estas cuestiones en ese capítulo era interesante por la diferencia entre hacer una filosofía de la economía en sentido del genitivo objetivo o del genitivo subjetivo o sea nosotros lo que se trata es de hacer una filosofía de la economía en sentido objetivo es decir tenemos un sistema filosófico y de lo que se trata es de hacer una filosofía centrada en la economía y eso es filosofía de genitivo objetivo es decir nosotros le ponemos partimos de la filosofía para enfocarlo como filosofía centrada en la economía y eso es lo que queremos hacer eso es lo que yo pretendo hacer y que creo que bueno es lo que hace cuando hace filosofía de un tema concreto filosofía de la música o filosofía de lo que sea en este caso filosofía de la economía a diferencia de lo que es la filosofía en sentido subjetivo que es que la economía misma genera una filosofía es decir las categorías económicas generan una nematología generan una filosofía que recubre que determina y que explica la economía respecto de los demás saberes o de las demás categorías y eso yo creo que es lo que se hace con Weber o sea eso es lo que sale con Weber o con Adam Smith o con el liberalismo es decir cuando ellos dicen la filosofía la economía es protestante lo que están partiendo es de la propia economía de lo que pide esa economía liberal del siglo XIX de finales del XVIII y siglo XIX es decir hacen una filosofía en sentido subjetivo están partiendo de la economía y los análisis que hacen de la economía entonces remiten a unas ideas filosóficas que es el mercado que es el individuo que elige que es toda una serie de elementos que coinciden con el protestantismo entonces lo que se trataba es de destruir ese planteamiento que supone una economía que genera una filosofía voy a poner un ejemplo actual para que se vea cómo la economía genera una filosofía y esa filosofía coincide con el liberalismo que es el caso de un señor que se llama Jonathan Tipper que ha escrito un libro el año pasado que se titula El mito del capitalismo entonces este señor que además el financial times lo da como el libro de economía más importante del año este señor lo que dice es que la economía capitalista es un mito ¿por qué? porque no existe es decir no existen los mercados libres con libertad competitiva sino que se generan monopolios se generan oligopolios es decir es una filosofía de corte idealista que sale de la propia economía porque Jonathan Tipper no es un filósofo es un economista que tiene sus empresas que tiene sus libros que tiene sus análisis y entonces resulta que la filosofía que le sale del análisis de la economía es una filosofía de corte idealista justo lo contrario que decimos nosotros y nosotros decimos que la economía es un mito perdón que el capitalismo es un mito no decimos que el capitalismo es un mito porque la realidad el capitalismo realmente existente no es la idea de capitalismo que nosotros tenemos es justo lo contrario es porque nosotros nos queremos atender a la realidad y entender que el capitalismo como idea es precisamente el mito justo lo contrario que hace este señor Jonathan Tipper que entiende que hay una serie de oligopolios hay una serie de monopolios eso no permite el mercado libre y entonces no permite que exista el capitalismo es justo lo contrario ¿verdad? entonces desde nuestro punto de vista lo que está haciendo él es filosofía adjetiva no filosofía centrada o filosofía sustantiva sobre la economía y entonces lo que yo creo que está pasando con Max Weber es sencillamente eso está o con los o los que se llaman los primeros economistas liberales están haciendo una están desarrollando una serie de neumatologías alrededor de la economía que ellos entienden que tiene que ver con esto con los mercados libres con lo que he dicho antes ¿no? entonces por eso haya que como destruir eso significa ver diferentes posiciones al respecto eso por el planteamiento ¿verdad Carlos? ese respecto al planteamiento yo creo que es fundamental luego respecto del papel del catolicismo con la economía desde luego mi posición coincide coincide con los inicios de lo que de lo que se puede llamar instituciones de capital no capitalistas porque eso 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 empezaría a funcionar con los mercados mundiales de la Comunidad de América sino con economía o sea sino con modos económicos instituciones económicas que tienen que ver con el desarrollo de un capital financiero que genera mercados que lleva adelante estos imperios y entonces el imperio que nosotros entendemos que está funcionando en el siglo XI XII XIII es un imperio alrededor de la Santa Sede y del cristianismo el catolicismo de la Santa Sede eso es lo que eso es lo que parece con la revolución mercantil con la revolución esta de la revolución comercial del siglo XII XIII esa y por qué hay que insistir en esto pues porque las tesis fundamentales son protestantes son tesis sobre el origen y sobre todo esto entonces eso hay que romperlo como tú dices que pasa con lo del origen de la ciencia exactamente igual exactamente igual ellos se se arrogan el papel se arrogan el 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 diríamos el protagonismo sobre esta cuestión cuando no lo tienen cuando estas instituciones económicas como puede ser la letra de cambio como pueden ser los banquieres y los tableralieri que son los primeros que prestan lo que tiene que ver con el interés aunque la santa sede lo prohíbe porque tiene que controlar todos esos todos esos impuestos a nivel europeo porque la Hansa está controlada por los por los por los por los banqueros de Venecia de Nápoles estos banqueros son los que controlan todo este mercado de de francés alemán holandés todo este mercado de 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 las ferias de champán todo esto todo esto que se está produciendo en Europa y y las cruzadas y toda esta cuestión este es el asunto entonces en realidad es una lucha de de es una lucha entre el el control de la iglesia del cesaropapismo siglo XII etcétera ¿no? y y y entonces pues pues estas estas este pseudoimperio fantasma pues como con de los alemanes etcétera ¿no? todo este este problema de las investiduras que es entre imperios que se están disputando el control de todos estos mercados y todos estos procesos ¿no? entonces si insisto en esto del catolicismo no es porque sea católico sino porque es un imperio esta es la idea principal porque está controlando una serie de estados de mercados etcétera ¿no? pero además es un imperio pero que tiene un territorio que son los estados portificios que es media Italia o sea que no es no es una gente que está ahí sencillamente poniendo monasterios por aquí por allí para no, no, no es un estado y entonces no es que coincida yo con el catolicismo para explicar el capitalismo porque ni una cosa ni otra son homogéneas sino que que coincide con una serie de instituciones que están ahí funcionando y que son la clave de lo que va a resolverse a partir del descubrimiento de América porque ahí es cuando se globalizan esos mercados y por eso Adam Smith se da cuenta de ello y también Carlos Marx es que esa globalización es lo que luego permitirá que alguien diga como Carlos Marx que existe un capitalismo mundial es el mito es la creación del mito la creación de una neumatología que recubre el resto de categorías de categorías históricas artísticas categorías del derecho de lo que sea la economía recubre y entonces eso es otra neumatología de la economía que es la que hace el marxismo que es la base económica y el resto son consecuencias consecuencias superestructurales no creemos que eso funcione así es tan importante el derecho es tan importante lo que pasa con el contrato tú y yo con una empresa o de una empresa con otra empresa o de una empresa de un estado es tan importante el contrato a nivel jurídico como a nivel económico tan importante una cosa como la otra la economía no se traga el derecho va a la vez van a la vez pero son categorías distintas claro y todo derecho tiene que tener unos tribunales estatales no internacionales o sea los tribunales internacionales de comercio siguen siendo estatales porque tienen una serie de intereses para que funcione el comercio por ejemplo en el Mediterráneo o el comercio luego a escala ya planetaria entonces pues yo no sé yo si te he contestado a la pregunta Carlos pero bueno que por ahí viene la análisis yo creo que sí ¿verdad Carlos? antes mira pues antes de pasar al siguiente bloque podríamos decir que sería tendría dos vertientes ¿verdad? el siguiente bloque no crees Carlos para terminar con esto otro ¿no? que no se entiende el texto de Weber si no lo se sitúa en el contexto que acabas de explicar ahora sin el marxismo sin lo que dice Marx no se entendería quizá que Weber tenga que replicar de esta manera ¿no? diciendo que en el origen del capitalismo está una ética protestante tal yo creo que si no llega a estar expresadas las ideas marxistas Weber no sé no le hubiera ni siquiera preocupado hacer un libro de ese estilo o sea que solo se entiende en ese contexto el contexto que acabas de definir me parece a mí ¿no? ¿no te parece? bueno no sé pues sí quizá sí quizá sí pero vamos a ver la diferencia mira además la tesis de Max Weber Max Weber tiene un análisis de la economía en uno de los libros al principio de su bibliografía intelectual o de su la producción que tiene el análisis que hace a nivel sociológico donde precisamente su tesis es esa que es que las bases del capitalismo moderno pues están en el catolicismo del siglo XXIII esa es su tesis ¿eh? los artículos estos artículos que pone luego en forma de libro en lo que tú dices en el libro este de la ética protestante son dos artículos que se publicaron en la revista y luego se juntan en 1905 o por ahí y ahí ya la cambia completamente ahí ya cambia completamente ya se olvida de esas de esas tesis de originales que son yo creo que son las correctas las buenas y entonces además confundido yo creo que está confundido porque se basa en unos análisis de en unos en unas estadísticas de no me acuerdo el nombre pero vamos de unas estadísticas donde vienen a decir que en las empresas capitalistas los puestos principales alemanas o inglesas o etcétera los puestos principales están puestos por protestantes y no por católicos entonces claro lo que es evidente es que eso es fruto de la leyenda negra es decir eso es fruto de la diversidad entonces claro esto es lo que no se da cuenta Weber ¿no? pero 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 mucha razón si tienes o sea yo creo que sí que es una vamos a ver lo que lo que Weber replicaría así en términos generales a Marx es que los análisis de Weber están hechos desde el punto de vista social no están hechos desde el punto de vista económico entonces la sociología se abre paso precisamente se abre paso precisamente respecto de estas otras categorías ¿no? que también son sociales lo que luego se va a llamar ciencias sociales que va a ser un aglutinar aspectos políticos económicos aspectos culturales lo que se llama en las ciencias sociales vamos que todo el siglo XX para adelante van todos entonces ahí ya tienen todo mezclado entonces se abre paso la sociología yo creo que se abre paso absorbiendo una serie de categorías que en este caso en el caso marxista pues lo tiene Marx de todas formas el marxismo hasta la revolución del XVII no no tiene peso diríamos no tiene un peso sustantivo filosófico intelectual mira para terminar si me dejáis voy a deciros una cita que he encontrado de Durkheim que es un sociólogo también francés en este caso y que va a estar de acuerdo con las primeras tesis de Weber las que se borran las que se dejan de lado en la ética protestante dice Durkheim que lo que les pertenece sobre todo a los jesuitas está diciendo directamente o a los católicos podría decir es ese sabio método de envoltura insinuante por el cual modelan el alma del niño sin que éste pueda resistirse a la lenta e insensible acción que se ejerce sobre él esa dice Durkheim que es lo que había expresado Weber como origen de la ética católica para el capitalismo o sea ese marcar la conducta de los que están aprendiendo en sus colegios marcar la conducta y esa conducta sería la que haría triunfar el capitalismo y no la protestante bueno y vamos a pasar al otro tema que yo creo que ya nos estamos alargando un poco y la otra cuestión es la que vamos a relacionar pues la cuestión de las analogías verdad y sobre todo incidiendo en una cosa que desarrolla pues muy muy pormenorizadamente o muy agudamente Luis Carlos Martín Jiménez en su texto que es el desarrollo de los universales y la relación que la cuestión de los universales va a tener pues con con la cuestión de la moneda y la pluralidad de las monedas incluso me apoyaría me apoyaría incluso en el mismo texto de Luis Carlos cuando nos dice que que hay una correspondencia él dice que no nos parece exagerado pero bueno yo creo que lo está afirmando taxativamente que el auge del comercio del siglo XII y el surgimiento de la polémica sobre los universales van de la mano no es una cita no es literal pero así es lo que comenta y que este desarrollo vamos que hay por nombrar otro momento la postura que él la postura que él tiene respecto en su filosofía de la moneda dejaría de lado los universales nominalistas que tienen su origen pues en Rostelino y que se consolidarían en la filosofía de Ockham y estaría de acuerdo pues con un modo universalista pues que nosotros lo expresaríamos pues como materialista por así decir no el espiritualista que implica el nominalismo de Ockham sino que el arraigo sería con los universales que quizá podríamos conectar mucho más con bueno con la cuestión que también menciona que lo que le da valor a la moneda es la sigilación ¿de acuerdo? y esto la sigilación cuando Aristóteles expresa que por un lado está el material del que está hecho la moneda pero el valor se lo da el sello que le pone el emperador por ejemplo pues en la zona de Lidia las primeras monedas que se hacen la zona de Lidia es la zona que también se le llama Jonia porque en el siglo V ya ahí empieza a haber monedas y ese valor viene dado por ese sello ¿verdad? o sea que se relacionaría por tanto la moneda con lo que ha señalado también antes Luis Carlos con los imperios la moneda la pluralidad de monedas tiene relación con la dialéctica de los imperios sin imperios no hay moneda bueno esta sería la forma de introducir el tema y le paso la palabra a Carlos yo aquí es una parte esta que me interesó mucho por las conexiones que tiene con la filosofía de las matemáticas y entonces la cuestión que yo quería plantearle a Luis Carlos porque fue una parte de una sección del libro que me gustó mucho que releí varias veces porque dándole vueltas y era lo siguiente cuando él te hace la analogía entre el problema de los universales y el problema del valor de la moneda él viene simplificando un poco viene a decir bueno la posición realista sería aquella que vendría a decir que el valor de la moneda vendría dado pues únicamente o exclusivamente por el oro o la plata que contiene la moneda la posición nominalista vendría diría que el valor de la moneda vendría dado exclusivamente podríamos decir serían esos casos límite por el por el por el signo por el cuño que llevaría la sigilación y entonces la cuestión que a mí se suscitaba era lo siguiente la duda que yo le planteo la posición que él no en ese parágrafo sino en partes antes del libro él apela en diversas ocasiones y yo creo que con acierto totalmente al materialismo formalista entonces la cosa es cómo aplicaría el materialismo formalista aquí entonces tal y como yo lo entiendo y es si no he no he captado yo mal el desarrollo del libro Luis Carlos viene a decir bueno el materialismo formalista lo que vendría a subrayar es que hay que conjugar ambos factores en primer lugar porque el signo la sigilación no es algo formal sino que ya el propio signo ya es algo material es materia sigilada y en ese sentido tan importante sería dicho también como pasa en matemáticas vaya que no hay signos puros al margen de cualquier materia sino que los signos matemáticos o son en tiza o son en tinta pero tienen que ser en algo y aquí sucedería lo mismo que los nominalistas se equivocaban al extraer la materia y los realistas al extraer el signo cuando lo importante sería la sigilación efectivamente pero en tanto en cuanto esa sigilación ya es material de por sí porque está estampado en una pieza de oro o de plata o de bronce o lo que sea bien esto es si no he entendido yo mal cómo aplicaría aquí el materialismo formalista la duda que a mí me suscitaba es lo siguiente él en el libro en la última parte esta posición si no lo he entendido yo mal también sería un poco la posición del realismo moderado tal y como él viene ahí entonces la duda que yo en ese momento y no fui capaz de resolverla y dije bueno pues ya la planteo aquí es en esta cuestión cómo podríamos distinguir la posición del realista moderado de la del materialismo formalista de la del materialismo formalista vale 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 bien bien en esta cuestión o sea no en no en el campo de las matemáticas sino en la cuestión esta del valor de la moneda ¿no? sí 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 vamos a ver el bueno en realidad en realidad me parece que que tiene muchas coincidencias el realismo moderado con lo que lo que lo que lo que lo diferencia yo creo es lo que diferencia el realismo moderado diríamos de una posición de Santo Tomás o algo así de nuestra posición son los parámetros yo creo que esta es la clave la clave para diferenciar lo que estás diciendo que me parece la pregunta más acertada que se podía hacer de todo esto la que has hecho porque 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 el el materialismo formalista que nosotros suponemos relativo a las relaciones cuando las relaciones no son cerradas como pasa en la matemática necesita los parámetros obligatoriamente entonces estos universales sin parámetros es imposible no 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 habría manera de entenderlo esos esos universales necesitan unos parámetros en este caso nosotros creemos o sea los parámetros serían políticos el cuño tiene que ser político y tiene unos parámetros políticos por eso la circulación de la moneda será en estas esferas económicas y en otras que absorbe ¿no? entonces vamos a para ir por partes el problema que tiene el nominalismo o sea desde luego lo que ha dicho José Chu es el planteamiento de partida yo creo que yo creo que ahí yo he recogido las ideas que dice bueno sobre Gilberto Porretano Gilberto de la Porré cuando coge una tradición así como soterrada pero constante que viene del timeo de Platón cuando habla de que el demiurgo hay una especie de sigilación de sigilación quiere decir de que las formas son como los sellos que se ponen en la materia las formas son como los sellos que se ponen en la materia y entonces ahí se recogería la idea del hemorfismo aristotélico en la medida en que eso es toda materia está vinculada a una forma y toda forma está vinculada a una materia contra la idea de dios aristotélico forma pura ese sería el gran enemigo yo creo que el gran enemigo de toda la historia de la filosofía es esa la forma pura porque es conciencia pura es conciencia de autoconciencia y atraviesa toda la historia de la filosofía hasta la actualidad que por eso yo creo que dice bueno en el ego trascendental en la última línea que Aristóteles todavía tiene mucho de mítico más que de filosófico que no es una filosofía verdadera yo creo que por ese elemento que es un elemento clave y fundamental de todo el sistema aristotélico el dios puro no es enoeseos que es forma pura bueno sobre todo por las cuestiones que luego se incorpora se identifica con el ser humano con Descartes y todo el idealismo pero por referirnos al tema de los universales el nominalismo lo que le ocurriría el nominalismo de Ockham quiero decir que sí yo creo que en la revolución comercial que se está produciendo en el siglo XI, XII, XIII es donde está Gilberto de la Porré y es donde lo señala bueno a Gilberto de la Porré es porque Gilberto de la Porré también habla de la sigilación para entender la formación de la naturaleza es decir una técnica humana como modo de entender la propia idea de idea universal la propia idea de concepto universal pero claro ahí hay que atravesar muchas diferencias entonces la posición nominalista entiende que diríamos entendería que está en el cuño está en el signo pero lo que pasa con el signo para el nominalista es que es un flatus vocis ese es el problema del nominalista es decir el nominalista sí que entiende la forma el signo pero como algo mental diríamos como signo formal pero no como signo real las relaciones no serían reales el nominalista sino que por un lado estaría los individuos y por otro lado estaría el signo que ya sería mental y no habría manera de casarlo entonces el nominalista ve el universal ve el signo pero ese signo no tiene relevancia real sigue siendo algo mental lo digo por la polémica que hay entre Guillermo de Ocán y Juan 22 que es contra la potestad del papa entonces si se pone un sello Guillermo de Ocán niega que ese sello tenga poder niega que ese sello tenga poder ese sello no tiene poder y si tiene poder es porque va contra el poder de la iglesia negando que el signo imperial tenga peso como tal es una construcción mental porque realmente la lógica es simple mental para estos señores la lógica digamos los universales lógicos son cosas mentales si nos vamos a la materia entonces nos encontramos con el bullionismo con el oro entonces a mí me ha parecido y por eso he puesto dos especies de la moneda una donde sobre todo lo que prima es el signo pero sobre todo referido al oro y la plata que es la primera especie y que llega hasta prácticamente el 72 con el dólar y ahí ya se ve que la materia no pinta no es tan importante la materia como la forma por ejemplo con los bits de información donde ahora ya el dinero es electrónico entonces por ejemplo este rayo rayo no entiende ese dinero electrónico cree que son formas que son formas puras que son puras que no tienen materia cuando la materia de los electrones de los ordenadores para hacer los programas los electrones son tan materiales tan formalizados como puede ser el oro es una cosa increíble claro lo que pasa con las matemáticas y los signos que es que no ven que los signos siguen siendo materiales ¿no? lo que decías tú bueno entonces hay uno hay otro para que se vea esto hay otro hay otro filósofo que es uno de los platónicos de Cambridge que es este Ralph Goodworth que también le señala bueno porque también se fija en la sigilación también que es del siglo XVII es de los platónicos de Cambridge el más importante de los platónicos de Cambridge y que es una especie de 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 influencia tapada en lo que va a ser luego todo toda la filosofía posterior pues en Kant en todos estos filósofos que están debiendo de los análisis porque tiene unos tiene es muy prolijo y es muy este un libro que se llama The True Intellectual System of the Universe del verdadero sistema del universo y entonces ahí habla de la sigilación otra vez entonces vamos a ver para centrar todo esto o sea esto que dice de la naturaleza como mediador plástico el mediador plástico de la naturaleza es es lo de lo de lo de porretano de las formas nativas de formas nacidas nacidas diríamos nosotros artificiales pero que son relaciones reales claro esto es esto es lo que nosotros lo que yo quiero decir sobre todo con la moneda es una tesis que expone bueno en un articulito que se llama contra contra Zubiri que se llama hace 50 años o una cosa así donde viene a decir que las monedas son universales realizados tanto como que los universales son monedas generalizadas esa es la tesis que yo querría desarrollar ahí esa tesis de bueno que es decir se puede entender tanto un universal como realizado en la moneda como se puede entender la moneda como base de los universales como esa 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 diría yo es la base de la analogía entre economía y filosofía y entonces ahí viene tu pregunta y entonces ¿qué diferencia hay entre nosotros y los realistas moderados? pues que nosotros creemos que en aquellas ciencias que no cierran que no cierran que no tienen un cierre operatorio esas operaciones y las relaciones van vinculadas internamente en función del contexto por eso alfa y beta operatorio todas son pues una dialéctica en función de la segregación del contexto en el que se mueve esa categoría y entonces en el caso de la economía el contexto es determinante y el contexto precisamente está en el sello de la moneda que es el contexto político económico-político y esa es la yo creo que esa es la base de la analogía entre una esencia como puede ser la moneda a nivel histórico-político y la propia filosofía que es que tampoco existe una filosofía universal toda filosofía se hace desde un imperio se hace desde una plataforma se hace desde un contexto no se puede salir el filósofo como tantos quieren tantos pretenden como filósofo de la humanidad o filósofo de Dios o filósofo de lo que te dé la gana tiene un contexto y tiene una plataforma y tiene un idioma de partida y de base y es un contexto histórico-político y eso y hay que cansarse de decirlo pero hay que repetirlo mil veces no existe el filósofo ni nada de eso exento completamente no, no la filosofía es tan contextual como puede ser el caso de la economía no, no, no vamos a ver ¿qué nos creemos que somos los filósofos? es que por mucho que lo digas esto parece que da igual no, no usted trabaja con unas palabras con unas estructuras gramaticales trabaja con una lengua que tiene una historia que tiene un contexto político y tiene un desarrollo como pasa con la economía y pasa con estas esencias procesuales no, no sé si me dejas por comentar una cosilla que tiene bastante que ver con todo esto que estamos que estás ahora clarificando tú lo que estás haciendo al partir desde los parámetros del materialismo filosófico es antes he dicho que haces un estudio del desarrollo de la teoría de los universales en el libro pero no he dicho lo más importante entonces que lo que haces es destruir destruir es como si la teoría de los universales esas controversias fueran un nudo gordiano y tú lo cortaras como hizo Alejandro porque al desarrollar tus tesis lo que haces es eliminar esas dejarlas totalmente de lado por ejemplo en Aristóteles cuando se hacen distintas formas de expresar cuáles son los universales pues son muy distintas cada clasificación que se hace y el conceptualismo está en Aristóteles pero también está no solo el conceptualismo sino que el realismo moderado el realismo moderado es los universalia in re o sea las formas que están dentro de las cosas el conceptualismo ya sería cuando se ha hecho un proceso de abstracción y sería la universalia pos rem que está en la cabeza pero entonces a la gente le parece que es lo mismo y es que en parte es lo mismo los que no lo arreglan que tú lo dices también en el texto son los jesuitas españoles los economistas españoles que tiran de Platón y entonces en vez de solucionar el problema como se puede solucionar desde nuestros parámetros lo que hacen es volver a Platón a la universalia ante rem o sea a unos universales absolutos que serían los universales o sea que el lío de los universales que hay organizado tú lo que haces es destruirlo romperlo y aclarar las cosas pues de la manera que lo haces en este último capítulo del libro desde los parámetros del materialismo filosófico bueno esa aclaración esa aclaración llevamos casi una hora pero yo creo que da tiempo pues unos 10 minutillos un cuarto de hora para seguir con este tema que da para más Carlos tienes la palabra bueno no sé si queréis este último tema o introducimos la última analogía venga introducela tú pues a mí me parece que es una analogía con la que termina se cierra el libro y que es muy potente es aquella cuando a lo largo de todo el libro continuamente hay como un ritornelo que es que no existe una moneda única al igual que no existe una lengua única bueno y matizando aquello que dice con mucha ironía Luis Carlos parafraseando a Negruija de que siempre la lengua y la moneda fueron compañeras del imperio que se podría casi haber añadido a lo que dijo Negruija haber metido ahí la cuña de la moneda y entonces claro igual que no hay una única lengua sino que hay una pluralidad de monedas donde pues con los análisis que ya hemos hecho ese eje financiero con las guerras financieras están compitiendo a muerte unas monedas contra otros como unos imperios contra otros señala Luis Carlos que esto la imagen que se proyecta es una especie de pluralismo discontinuista y que claro que este pluralismo discontinuista ontológicamente es precisamente el que sustenta el materialismo filosófico y bueno esta tercera analogía o vínculo entre economía y filosofía pues la verdad es que a mí me parece pues muy potente de ver como claro aquí hay una cuestión que es que para poder aceptar esa visión de la pluralidad de monedas en lucha unas contra otras necesitas las coordenadas del sistema del materialismo filosófico porque claro es discutible que se yo que un globalista o que un liberal o que un comunista puede aceptar esta visión pluralista discontinuista de la moneda y luego realizar la proyección en filosofía pues no sé cómo lo ve eso Luis Carlos o José Chu yo creo que con el uso del dinero que con el uso de la idea de dinero yo creo que es aquí lo que lo que lima las diferencias la idea de dinero como como medio de cambio como medio de intercambio esa ese yo creo que es el primer escollo grave que hay que que hay que romper esa idea de dinero como como pues esto como algo homogéneo que tiene diferentes nombres pero esos nombres pues son diferentes especies del mismo género que es el dinero entonces 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 tú coges dientes de jabalí o lo que sea o todas esas formas dinerarias de intercambio que ha habido en las tribus y en los y los imperios antiguos y todo esto y entonces diríamos son diferentes especies del mismo género que es el género dinero que es el medio de intercambio entonces ese presupuesto elimina los estados y lo único que se queda es con esos intercambiadores atómicos que son los que están en el mercado intercambiando unos productos por otros y además esa idea de dinero también anega las propias formas de mercado distintas que hay porque si nosotros suponemos que hay tiene que haber obligatoriamente entre los seres humanos o entre las tribus o entre lo que sea tiene que haber en las sociedades humanas tiene que haber un intercambio de bienes obligatorio por ejemplo el robo de mujeres o todas estas cosas que hacen las tribus durante milenios durante todo el paleolítico y todas estas cuestiones por el tema definitivamente por un problema genético porque si estás dentro de una tribu pues empiezan a haber malformaciones entonces estas cuestiones sobre bienes y sobre intercambio pues también se lo traga la idea de dinero como una cosa homogénea y que puede llegar a un equilibrio homoestático perfecto con el mercado libre y todo esto entonces eso solamente se puede romper solamente es decir un universal distributivo eso solamente se puede destruir con este universal atributivo que es cada tipo de moneda relacionado con cada tipo de sociedad entonces te encuentras los rubros te encuentras los ducados en función del poder que tiene Venecia o que tienen los florines de Venecia o que tienen los ducados o que tienen cualquier otra moneda esas esencias atributivas ya no se dejan ya no son especies del mismo género sino que son sino que son especies que están luchando entre sí no puedes ese es el problema de las esencias y del pluralismo discontinuista que es que hay una inconmensurabilidad entre unos y otros porque por los intereses que están debajo ¿verdad? entonces ahí se te abre el campo de la economía política de modo distinto a como se abre el campo de los intercambios sociales de las tribus o de cualquier otra cosa donde eso no es economía ni es política no tiene nada que ver con la moneda porque la paridad de la moneda está en función de que baje una o suba otra eso no pasa con el dinero porque ahí están separadas esas formas dinerarias están separadas y luego los mercados solamente puedes entenderlo de forma análoga puedes decir en dos tribus que se encuentran en la Amazonia intercambian bienes o se matan y se comen unos a otros pero eso es un mercado solo de forma análoga es un mercado de bienes solo en forma análoga porque realmente el mercado aparece perdón son formas comerciales análogas porque el comercio actual solamente tiene forma mercantil cuando ya tiene la moneda entonces las otras formas de comercio las otras formas de comercio de intercambio que tiene que ser físico tiene que ser paratético tiene que ser físico esas formas de intercambio no son realmente mercantiles no tienen relaciones mercantiles son relaciones de otro tipo sociales biológicas otra serie de cosas como pasa con la distribución en los mercados antiguos que habla Polanyi esa redistribución en los mercados antiguos ahí no había mercado había comercio en la medida en que unos exceden una serie de o el Estado tiene una hacienda y luego un reparto pero no hay moneda no hay valor y no hay fluctuaciones de valor y no hay inflación y todas estas cuestiones no 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 eso está prácticamente está equilibrado en función de la clase dirigente que gobierna y todo lo demás entonces es completamente necesario para aclarar los diferentes procesos que están ahí interviniendo la diferencia entre moneda y dinero y la diferencia entre diferentes análogos de comercio y solamente en el último es cuando ya es el comercio mercantil cuando las relaciones son mercantiles ya las relaciones son económico políticas ya ahí ya sí que podemos hablar pues eso de economía política con los mercados que poco a poco se van ampliando y todo eso bueno una pregunta Luis Carlos en relación quizá más con lo que teníamos antes en el desarrollo tu planteamiento el planteamiento de tu libro pues tiene un origen que esto ya lo hemos dicho en otras ocasiones que es el texto de bueno el ensayo sobre las sobre las categorías de la economía política ¿verdad? y para que a ver si puedes explicar esto que yo creo que puede percibir todo el que lea tu libro o el que lea bueno que el salto de de ese de esta relación que tienen los universales en relación con la materia de las monedas de las monedas la moneda sería lo material el cuerpo ese y lo universal sería la forma el cuño ahora ya dejamos dejamos de lado eso y pasamos a hablar bueno habla de los bienes los bienes van a tener una relación ahora con lo material y tú hablas de la moneda como habla bueno como una variable lógica aquí hay una conexión también que sepa que llama también a esa misma relación que había en la sigilación ahora estamos relacionando bienes con monedas los bienes son materiales mientras bueno también la variable lógica es material pero tendría una relación más cercana con esa sigilación ¿verdad? por si puedes ver las relaciones que hay en esta cuestión Luis Carlos ¿te he llamado bien? Luis ¿qué ha pasado? no sé qué ha pasado no, no se te oye bien ¿me has oído? me he quedado yo cuando decías hablar no la conexión la la importancia que tiene la moneda la moneda como variable lógica esta expresión que es de Gustavo Bueno y que tú la tomas y la coges de una manera absolutamente potente y además es que en las últimas páginas de tu libro vuelves a incidir en ello porque es una tesis fundamental ¿verdad? bueno más que variable lógica que es un signo por ejemplo le dice Foucault la moneda es un signo y tal así que las palabras y las cosas pero dice bueno pero no no se da cuenta Foucault que no es un signo sino que es un signo variable es decir de unas coordenadas y unas funciones o sea es decir de unos parámetros y se me olvidó decirte y la conexión con tu teoría de la técnica en relación con los grafos ¿verdad? es que el hecho de sigilar es también tiene la misma potencia que tiene tu teoría de los grafos ¿verdad? venga si no no bueno lo de los grafos mira eso para que Carlos pues diga algo al respecto porque aquí los grafos el signo o sea perdón el plano proposicional que tienen las ciencias que está vinculado al plano objetual el plano proposicional que da lugar a tantos problemas de entendimiento de cómo funcionan las ciencias el plano proposicional es un tipo de técnica entonces cuando lo pones vinculado a las técnicas a otro tipo de técnicas es cuando explotan realmente es cuando se desarrolla ¿por qué? porque permite un tipo de operaciones en otro plano no son representaciones ahí está no es una representación mental o una representación del valor real o del valor de la cosa no es una representación el cuño como no es una representación una palabra no es una representación la idea de representación yo creo que lo que anega todo el problema de la ciencia en estas cuestiones con los signos que es que que el plano proposicional es realmente el que permite el desarrollo de esas técnicas y que dé lugar a a a a su potencia científica o a ese a otro tipo de operaciones eso pasa con la geometría cuando se empiezan a a trabajar sobre los signos no sobre las piedras o sobre las áreas como tal las áreas de cemento o las áreas de terreno sino sobre los signos que se están pintando eso es lo que permite el desarrollo de esa ciencia y eso pasa eso pasa en muchas cosas ¿no? por ejemplo en el tema de la música igual la música está a Guido Mónaco este el Guido que cuando empieza a poner las partituras cuando empieza a poner una raya roja que es el Fa y entonces empieza para arriba y para abajo ahí es cuando explota la composición musical antes no se podía ni firmar porque era todo hablado era recordado era una cosa mental se recordaba lo que habían hecho los otros y te lo deja aprender de memoria los salmos y todo lo que quieras pero cuando empieza a notarse ahí es cuando explota y cuando permite una serie de trabajos con esas notas musicales que te permite hacer dos o tres voces conjuntas y etcétera toda la riqueza musical explota ahí en el siglo XI pues ese plano proposicional yo creo que con la moneda pasa eso pasa eso en las otras formas dinerarias no hay signo es que ese ni en las conchas de caracol ni en los ni en los ni en los imperios antiguos que trabajan con lingotes ahí no hay signo ese es el signo ese el que permite que explote ese tipo de relaciones por ejemplo ¿por qué? pues porque porque se establecen unidades unidades y múltiplos el denario es un múltiplo de las y entonces esos múltiplos ya lo que te permite la contabilidad entonces aquí me interesaba tanto esto por lo que decía Carlos de las relaciones con la con la con la matemática porque es que dice bueno también que el álgebra el álgebra es una de las pocas relaciones entre elementos que implica el contexto implica el contexto implica los parámetros y esa es de nuevo para insistir en nuestra diferencia con el realismo moderado nosotros necesitamos esos parámetros necesitamos esos parámetros ¿no? y entonces esos parámetros vienen por la contabilidad en este caso ¿verdad? por los desarrollos de los números y de todo esto de las divisiones y los quebrados para hacer para ver tantos por ciento con el abaco no se podía hacer los tantos por ciento el tantos por ciento es decir el interés el cálculo de interés los intereses los tantos por ciento pues esto sin el cero y sin y sin las tablas de doble entrada y sin la división y pues esto es imposible es imposible hacerlo entonces realmente los bancos se desarrollan con el desarrollo de la aritmética y luego del álgebra y en nuestro caso una analogía que yo creo que es muy muy relevante es que los sistemas de ecuaciones los sistemas de ecuaciones que vienen de los doble entrada las matrices lo que nosotros utilizamos es productos lógicos productos lógicos que es que cruzas clases entre sí clases dicotómicas o tricotómicas o sea entonces te dan los elementos los particulares una tabla una tabla verdad y bueno hace tablas constantemente clasificaciones es decir clasificaciones la realidad clasificada eso se produce por estos productos lógicos que son pues yo creo que son los sistemas de ecuaciones sistemas de ecuaciones que tienen solución o bueno no tienen solución o lo que sea pero que pero que se establecen ahí en esas matrices y eso y eso está generado yo creo por estas cuestiones económicas que están ahí generando una serie de problemas de cálculo ¿verdad? y por eso se entiende que Copérnico pues tenga uno de sus problemas sea la moneda y a Newton le pongan a ver cómo pueden solucionar problemas para la moneda etcétera ¿no? esas conexiones que el desarrollo de la ciencia luego cada una por su lado pues no 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 desarrolla pero permíteme Luis Carlos una anécdota que me ha pasado esta mañana dando que hace y que encaja es que de hecho cuando me ha sucedido he pensado digo joder viene Kenny Alpego para esta tarde ¿no? para el programa de teatro crítico explicando en bachillerato polinomios ¿no? tenía yo escrito en la pizarra el monomio dos X ¿no? y entonces pregunto a una alumna que cuántas X hay ahí y me dice una y le digo pero no ves que hay dos si pone dos X y ya dice pero si no veo más que una y entonces le he dicho y cuando te dan una moneda de dos euros ¿qué dices? que solamente te han dado un euro digo entonces se ve perfectamente aquí la conexión es que es la misma o sea es la conexión con los grafos total y bueno ya en cuanto en cuanto tocas la moneda parece como que como estamos habituados a tratar con esos universales ¿no? pues ahí ya lo ha comprendido efectivamente de que la moneda de dos euros te dan una moneda pero son dos bien bueno pues yo creo que ya nos hemos pasado un poco del tiempo y si no tenéis Carlos alguna pregunta algún comentario que hacer Luis Carlos alguna aclaración final ¿eh? y aunque no se le vea ahora le vamos a pasar a ella al testigo pero eso para trabajar siempre en la trastienda ¿verdad? nos vamos a despedir gracias por haberme dado la gracia de todas maneras Luis vamos a despedirnos que el público que esté atento a estos programas yo creo que les sacará bastante jugo además teniendo en cuenta que tú el autor has estado presente en todos ellos salvo en la primera parte del primero pero que bueno yo creo que esa aparición estelar que se dio en el primero ha sido irrepetible en los teatros críticos bueno perdona Josechu una cosa que Carlos dijo el otro día y que ayer leyendo un texto de bueno sobre la psicología pues reafirmar lo que dijo Carlos que claro yo solamente utilizo el eje sintáctico ¿no? el eje sintáctico porque creía que había que ceñirse más o menos a la tabla que estaba bueno desarrollando lo dijo Tomás no lo dijo Carlos no pero Carlos lo que dijo es que había otros sitios donde bueno también había ah vale 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 perdón relaciones y operaciones ¿no? como en el y entonces ayer leyendo estos análisis que hace cuando habla también de Fuentes Ortega bueno en un congreso de psicología pues también utiliza solamente el eje sintáctico para hablar de la etnoseología de la psicología no sé si la habéis leído ah pues habrá que echarle un vistazo ¿dónde está publicado eso? ¿dónde está publicado? se acaba de me parece que se acaba de pasar a a a internet ah me parece ya sé que sí que lo ha mandado lo ha puesto Gustavo en el sí en la página web de la fundación sí sí muy bien muy bien yo no me acordaba de lo que dijo Carlos pero sí que es verdad bueno es completo lo que sea ¿no? pero sí bueno bueno pero quiero decir pero bueno pero como bueno lo hace pues ya está está justificado ¿no? bueno pues lo dicho que muchas gracias a vosotros a Marí que estáis siempre y eso que lo que decíamos antes ¿no? que el público nos hará justicia y a ti también que eres el autor el más el más culpable de todo lo que se ha dicho en estos programas injusticia como decía Nashimandro ¿o qué? ¿o? injusticia o injusticia no di qué sino a di qué bueno pues muchas gracias lo reitero y hasta la próxima adiós vaya perólo que me he comprado ya te veo bueno bueno ni que estuvieras en la SER vamos ay no Dios el SER es y yo no soy el SER bueno y nos falta el jefe el jefe sí porque Luis Carlos se conecta con el móvil o con qué se conecta Luis me dice Gustavo que te va a regalar una cámara nueva para que no salgan las bandas a ver si es verdad pero si es que me la tiene que dejar mi hijo porque yo el mío es malísimo mi móvil nada tú habla con Gustavo que te va a mandar una cámara nueva que me lo dijo ¡Otra! esto ya se pone esto ya está mejor es broma es broma un poco más de una hora ¿no? hemos estado ¿verdad Marí? bueno ahora a ver que nos sacas en las tomas falsas hemos hecho un disparate antes o después y solo te interesa las tomas falsas bueno bueno queridos amigos pues nada amigos un placer nos vemos venga venga estamos en contacto ¿vale? un abrazo igualmente un abrazo fuerte abrazos venga venga chao 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 Gracias por ver el video.